Mandándoles un saludo, muchas gracias por venir a informar este canal, donde saben que verifico notas de 12 a 14 horas diarias para que sean veraz y lo mejor informados. Fiscalía de Estados Unidos considera a García Luna un arrogante y descarado. El juicio contra García Luna, exsecretario de Seguridad del gesenio de Felipe Calderón, inició este jueves tal como se preveía en algunos medios. En este tipo de cuestiones que le lanza la fiscalía en Estados Unidos, principalmente estadounidenses, ha comenzado a asaltar el cochinero en el que estuvo inmiscuido el autor a superpolicía del gobierno federal. García Luna pretendía conseguir de último momento su libertad condicionada a cambio de un millón de dólares en propiedades, cosa que dudo porque las fianzas se dan a criminales que tienen delitos comunes, no delitos graves. Y García Luna, para mí, por eso esta es una cuestión de los medios, que pues muchos la están replicando, pero yo pienso que es totalmente falso. Y su petición fue negada. La justicia estadounidense se opuso a que existió un riesgo de fuga inaceptable. La audiencia de fianza para Genaro García Luna terminó ese día, ha enviado vuelta a la cárcel por ahora debido a la confusión sobre quién firmará o no su fianza. Su abogado prepara un nuevo paquete de fianza pronto. El gobierno dice que ningún paquete es lo suficientemente bueno y aún se oponen a su lanzamiento, reveló Alan Feuer, quien reporta para The New York Times desde la corte en Nueva York. La mañana de aquel jueves, del jueves pasado, se acusó a García Luna de haber comprado bienes raíces mediante empresas fachada, empresas fantasmas, mientras que fue un funcionario del gobierno de Calderón. Se había, se habla en específico de una residencia de 5,099 pies cuadrados en Golden Beach, Florida, y que esto es una representación precisamente a dónde se llevó tanto dinero y de dónde además la gran pregunta de dónde sacó este dinero. Los fiscales de estado señalan que incluso pagó la colegiatura de sus hijos, Yastun Yate, le pidieron al juez que no otorgue la libertad bajo fianza a este exfuncionario, a quien calificaron de arrogante y descarado. Y dijeron, el hecho de que el acusado no huyó de los Estados Unidos después del juicio de Guzmán Loera no es evidencia de una conciencia inocente, sino que refleja su creencia de años que podrían participar en actividades delictivas con impunidad y sin consecuencias. Tal descaro y arrogancia no deberían de redundar en su beneficio, señalan los fiscales que acusan al exfuncionario. De acuerdo con la fiscalía de aquel país, lo que el exsecretario de Seguridad Pública Federal hizo en esos años fue favorecer al cártel de Sinaloa, una de las organizaciones criminales más sanguinarias de todos los tiempos. También se cree que cuidó los bienes de Guzmán Loera, de Ismael Elmayo Zambada y de Héctor Beltrán Leiva. Durante el juicio al Chapo, celebrado en 2018 a inicios del 2019 en Nueva York, el jurado escuchó al exmiembro del cártel de Sinaloa Zambada testificar que entregó personalmente por lo menos 6 millones de dólares a García Luna en pagos clandestinos a nombre de su hermano mayor, el jefe del cártel. El testigo dijo que se reunió con García Luna en un restaurante entre 2005 y 2006. Zambada declaró que le dio una maleta con 3 millones de dólares en el lugar. En ese momento García Luna estaba a cargo de la Agencia Federal de Investigación de México y en tantas cosas y en tantos casos, precisamente nuestro presidente descarta que tenga funcionarios que hayan estado y tengan que hayan estado vinculados o tengan vículos con García Luna. Vamos a escuchar. En el caso nuestro no creo que haya funcionarios vinculados a García Luna. Me refiero a los negocios que se hicieron o que presuntamente llevó a cabo, porque es un juicio que está enfrentando en Estados Unidos. Él fue secretario de Seguridad Pública, don Felipe Calderón. En ese tiempo es que se le están señalando sus vínculos con una de las bandas de la delincuencia organizada de México, para aclararlo. Y posteriormente se mantuvo relación con algunos servidores públicos, funcionarios de la administración pasada, incluso hubo pago de servicios a una de sus empresas en la administración pasada. O sea, son dos momentos. La investigación en Estados Unidos va a continuar, porque él solicitó llevar su proceso en libertad. La autoridad ofreció una fianza y le rechazaron la fianza porque consideraron que tenía un nivel de peligrosidad y podía escapar. Eso es la consideración de las autoridades de Estados Unidos. Y también se filtró el periodista del New York Times, aunque todo esto hay que verlo con cuidado, porque no por tratarse del Wall Street Journal, New York Times, ya. Son sentencias que nadie pontifique, que nadie sentencie hasta que se terminen los procesos judiciales y se presenten las pruebas. No puede haber juicios, no puede haber juicios sumarios y no puede haber cuestionamientos anticipados. Nosotros padecimos mucho de eso, de acusaciones falsas, bueno, hasta me desaforaron, y linchamientos públicos en los medios de comunicación. No puede haber juicios, pero no puede haber juicios, no puede haber juicios, no puede haber juiciosos, no puede haber juiciosos. Entonces, despacio, hay que esperar. Según esta información del New York Times, hay socios de García Luna en el sector privado de México, o sea, gente que está actuando como empresarios. Esa es la información que existe. Vamos a esperar a que se investigue a fondo sobre este tema y esperar el resultado, no adelantar vísperas. Muy propio nuestro presidente, pero resaltando verdades de que este debe de tener García Luna, debe de tener muchos empresarios millonarios, incluyendo que les ayudó. Dentro del juicio, la fuerza de la evidencia contra el acusado también pesa mucho a favor de la detención. Como se describe en el memorando gubernamental de 10 de diciembre de 2019, se espera que numerosos testigos cooperantes, incluidos varios exmiembros de alto rango del cártel de Sinaloa testifiquen sobre los millones de dólares en sobornos pagados al acusado a cambio de su protección para sus actividades de narcotráfico. Y continuaron diciendo, las cuentas de los testigos son corroboradas por los registros financieros del acusado que reflejan que continuó viviendo los millones de dólares en sobornos que el cártel de Sinaloa le pagó como parte de su papel en la conspiración del narcotráfico desde el arresto del acusado. El caso del gobierno de Estados Unidos solo se ha fortalecido, ya que ha identificado testigos adicionales contra el acusado y numerosos registros financieros adicionales asociados con él. Dentro de esas lujosas propiedades y que lo cual les traje en el video pasado que hablando sobre este caso precisamente son todas estas propiedades, seis lujosas propiedades en Florida, Estados Unidos, con un valor de más de 5 millones de dólares, las cuales fueron adquiridas entre agosto y noviembre del 2018 por el que fuera secretario de Seguridad Pública. García Luna y su esposa Linda Cristina Pereira compraron departamentos de lujo, oficinas, así lo aseguran varios periodistas, entre ellas, entre ellos la periodista Anabel Hernández, que en un reportaje al que hizo en conferencia de prensa con nuestro presidente, varios de estas propiedades son las siguientes en Aventura Park Square. También el hecho de ver más propiedades que compró ahí, como son oficinas lujosas, así se luce. El lujoso y moderno complejo fue diseñado por el despacho Sikovich Architects. Se localiza en el corazón de Aventura, fue una moderna zona comercial y residencial ubicada en el norte, en North Miami Beach, o sea, el norte de Miami, y Hallandale Beach, forma parte del condado de Miami-Dade. Así también, en el juicio de García Luna, la carta enviada por la fiscalía y publicitada precisamente dice, This argument ignores the fact that the powerful criminal actors, such as the defendant, who have access to corrupt Mexican officials and the resources of the Sinaloa cartel, have been able to evade the capture of persecution in Mexico for years. Precisamente dice, la traducción, que por el hecho de este cuate haberse hecho de un gran poder financiero en base a tantos también funcionarios públicos corruptos en México, y por estar amparado y por también haberle ayudado al cártel de Sinaloa, es por eso que mucho tiempo evadió la justicia en este país. Y el segundo párrafo dice, He will still have a strong incentive to flee to Mexico and then with the assistance to the powerful resources of corrupt Mexican officials and the Sinaloa cartel to travel to another country. Lo que reitera el hecho de que no se le puede brindar fianza, además de que Estados Unidos prevé que los asuntos criminales no se pueden ver para fianzas en delitos graves, que por supuesto García Luna los tiene únicamente para delitos del orden común. Esto sitúa la situación de García Luna con el temor de que se pueda escapar, regresar hacia México y con la asistencia de funcionarios públicos y sus recursos económicos le puedan ayudar, incluyendo los del cártel de Sinaloa, le puedan ayudar a viajar hacia otro país que se fugue en el caso de que obtuviera la fianza, que por supuesto no la va a obtener y que se escape. Eso es realmente lo que ha ocurrido en México durante tantos años y por supuesto tiene mucho fundamento. Esto, amigos y amigas, señoras y señores, es el caso de lo que dijo nuestro presidente, inclusive, ahí mandó el mensajito entre líneas diciendo que inclusive puede contar con la ayuda financiera de empresarios que siguen establecidos en nuestro país, que hayan recibido ayuda de García Luna y que por ende, por eso tampoco tenemos que descartar que el actuar de los empresarios, que incluyendo la información de que se les condonó 400 mil millones de pesos, no están actuando en un estado patriótico. Así es la información. mil gracias por sus importantísimos likes, por favor, suscríbanse, es un gran apoyo al canal, por favor, háganlo, a cambio, siempre a la vuelta, les voy a traer información honesta, verificada, por eso me dedico a verificar notas de 12 a 14 horas al día en un canal que lleva ya 20 meses y medio informándoles, apoyando y apuntalando la Cuarta Transformación. Por favor, háganlo, por favor. Que estén muy bien, hasta la próxima. 1-1-1-1-2